Paula Quintana, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de estar aquí con usted. Oye, es un placer tenerte por aquí porque además a nosotros nos gusta mucho también hablar con esa otra gente que no son los artistas, pero que también son parte imprescindible de las candidaturas y entonces es un lujazo tener, te hemos denominado chamana, Blanca Paloma, por esto de la creación del rito, pero evidentemente eres la coreógrafa y bailarina. No me disgusta, que me llamen chamana, no me disgusta. Pues eres nuestra chamana, ya te lo decimos con todo el cariño del mundo. Oye, que ayer veía yo ya por Twitter, quedan tres sábados para la final de Eurovisión y me quedé como, ¿ya? ¿Cómo lo estáis huyendo vosotras? ¿Cómo lo estás huyendo tú? Pues no sabía que quedaban tres sábados tampoco para la final de Eurovisión. No, porque ayer estábamos además en los premios platinos, o sea que realmente estamos día a día. O sea, hay algo como que cada día hay algo que trabajar, hay algo que encontrar, hay algo que pensar, algo que preparar y así llegaremos al momento. Pero bueno, muy bien, muy bien. Disfrutando, trabajando mucho, pero manteniendo la buena energía en el equipo. Yo creo que ha sido algo que desde el principio hemos intentado cuidar al máximo y en eso estamos. Qué bien. Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, ¿cómo llegas al proyecto de Blanca Paloma, tanto en Benidorfes del año pasado como de este año? ¿Y cuál es la diferencia en la coreografía de Secreto de Agua y de EAEA que no tienen nada que ver? Pues mira, yo he trabajado desde hace muchos años con José Pablo Polo, el compositor de la canción, que en varios, en varios espectáculos míos previos, él ha sido el compositor y tenemos una relación profesional y personal muy buena, ¿no? Entonces, justo antes de que Blanca fuera el año pasado al Benidorfes con Secreto de Agua, pues me llamó y me dijo, ay, Paula, puedes venirte y le echas un vistazo a Blanca y así la conoces y, bueno, pues le aconsejas un poco sobre los movimientos que va a hacer y tal. Y la verdad que congeniamos muy bien desde el principio, ¿no? Y nada, Blanca fue a Benidorfes y desde entonces, pues algunas acciones que ha tenido a lo largo del año, algún concierto, en el videoclip de Niña de Fuego, etcétera, pues me ha ido llamando y como que hemos congeniado muy bien, nos entendemos muy bien. Entonces ya cuando salió la oportunidad de de modernos con EAEA, pues allí que nos tiramos de cabeza. Y decías lo de la diferencia tan grande, ¿no? Con Secreto de Agua y con EAEA. Pues nosotros nos centramos en el tema en sí. O sea, ¿qué es lo que pide la canción? ¿Qué es lo que pide Secreto de Agua? No tiene nada que ver con lo que pedía EAEA, ¿no? O además con lo que Blanca quería contar con EAEA. Entonces, realmente hay un trabajo de escuchar el tema, de escuchar qué se quiere contar, y intentar darle forma a eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo es trabajar con una mente como la de Blanca Paloma? Porque no sé si es la primera vez que trabajas con alguien que a su vez también es escenógrafa. Pues mira, la verdad es que todos venimos de un mundo muy parecido, ¿no? Todos nos conocemos del mundo teatral y entonces sí que estamos acostumbrados a trabajar con equipos en los que cada uno tiene un rol. Y eso suma siempre, ¿no? O sea, cuando te acostumbras a trabajar con gente que encima además admiras, hay una sensación de respeto, ¿no? Y de confianza en lo que los demás van a proponer que es muy buena. Entonces, en ese sentido, coincidimos mucho en la mentalidad y en los gustos, ¿no? Blanca y yo, principalmente Blanca y yo, sino también con José Pablo Polo, con las Dalias. Entonces, es un gusto. No trabajas con un equipo que cada persona lo que aporta te cuestiona y además te interesa e intentas tú sumar, pues es intenso. Porque todas son muy intensas y nos venimos arriba y entonces hay un... Pero mira, ya hemos ido aprendiendo desde que empezamos antes del venidor. Ahora ya hemos ido aprendiendo a, haciendo igual de intensas, ir más al grano, ¿no? Porque nos podemos pegar horas con un detalle. Muy bien. Claro. Sí. Y al final es como se concentran todas las ideas. Sí, sí, sí. Esa es la cosa, ¿no? O sea, intentar que de las ideas de todos dar con una cosa en común. No que cada uno desarrolle su visión de la cosa, porque entonces al final sería una especie de collage extraño, ¿no? Sino intentar que todas las ideas y las visiones de todos confluyan en la puesta en escena en cuestión que se va a hacer, ¿no? Y en eso es la pregunta. Bueno, Paula, yo quería preguntarte un poco por esas primeras sensaciones cuando te enseñaron EAEA. ¿Qué te transmitió cuando la escuchaste por primera vez? A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho, porque además de ir conociendo a Blanca y de trabajar tanto con Polo en los últimos años, me gustó ver algo muy característico. O sea, de repente escuchar algo que te costaba decir ¿esto qué es? ¿Dónde lo encajo? ¿Es flamenco? ¿No lo es? Y a mí ese terreno un poco de mezclar estilos, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces, me gustó y además vi que era muy coherente con lo que es Blanca. O sea, me pareció que es mucho más coherente con lo que es Blanca que el secreto de agua, por ejemplo. O sea, la escuché y dije, claro, todos los blancos son esto. Entonces, bueno, pues tienes que pensar en una puesta en escena que vaya un poco acorde con ese tema, ¿no? Que está ahí en medio de estilos diferentes y depende de quién lo escuche le parece más flamenco o más electrónico o más... Y ha sido un reto, pero también algo que, como te digo, a mí por lo menos me encanta. Claro, y además, precisamente por esa fusión de estilos de ahí, de donde te nace la idea de este reto, ¿no? De EA, de este trance. Cuéntanos un poco también cómo llegas a ese punto a la hora de coreografiarlo y cómo lo vais a llevar a Europa para que toda Europa entre en ese ambiente como vosotras. Bueno, parece que va entrando poco a poco, ¿no? Que está media Europa haciendo así con la mano. Pues mira, realmente cuando Blanca nos contó que era para ella EA, EA, ¿no? Y ese deseo de rescatar algo que venía de atrás, algo de la tradición, de la tradición de ella personal con su abuela, ¿no? Pero también de la tradición del flamenco, esa idea de trabajar desde la nana, que al final... Qué cosa más tradicional que la nana, ¿no? Del cuidado de la nana, de la tradición, algo muy femenino y muy de mujer. Que yo siempre digo, esto es de mujeres, pero ¿por qué Blanca es mujer? Quiero decir, porque es algo muy personal de ella, ¿no? No es que sea solo de mujeres, pero en este caso. Entonces, con todo eso, dije, pues esto es un encuentro de mujeres que se juntan a moverse de una manera sencilla, pero constante, ¿no? Esa cosa de estar ahí cuidando y venga, y año a año, y generación en generación. Y de ahí salió la idea del ritmo. O sea, de un encuentro de mujeres que se juntan a hacer algo y lo quieren compartir, ¿no? Sí tenía claro de no hacer nada que fuera flamenco, típicamente flamenco, ¿no? Y así fue como salió, y a Blanca también le gustó mucho la idea, y empezamos a trabajar en eso, ¿no? Esa idea de una energía que van construyendo ellas, ¿no? Esa es la idea todo el rato, de algo que van construyendo entre ellas y que lo quieren compartir con los demás. Y a raíz de esto, ¿cómo se forma este grupo de mujeres que acompaña a Blanca? A Blanca. Pues hemos tenido muy en cuenta ellas, cada una de ellas, ¿no? El tipo de personalidad que tienen, los intereses. Yo con Desiree Paredes y con Sarai no había trabajado porque las cantadoras habían trabajado más con Blanca y con Polo, pero las otras tres chicas, Angélica, Paloma y Paula, habían trabajado conmigo en proyectos anteriores y pensé que ellas iban a congeniar muy bien con el universo de ellas. Me interesaba muchísimo que cada una de ellas fuera completamente diferente, completamente diferente, que su personalidad, su físico, que tuvieras a cinco mujeres diferentes. No un cuerpo de baile, sino realmente son personas como todos nosotros que estamos aquí que se juntan, ¿no? Y ya te digo, el carácter que tienen, la energía que crean que entre ellas yo creo que es muy importante para la pieza, para lo que sucede en el escenario, para la energía que se crea en el escenario cuando Blanca está cantando, cuando ellas están detrás. Creo que es algo que hemos trabajado y que seguimos trabajando muchísimo. ¿Cómo están antes de salir al escenario? Sí, qué importante es eso. Y bueno, hemos visto que, de hecho, debido a todo eso, que son como un grupo muy heterogéneo, que son como distintas mujeres que la van acompañando y tal, hemos visto que también habéis hecho distintas actuaciones, que es que Blanca Paloma nunca repite una actuación de, ah, ya. Entonces, ¿cómo se preparan las distintas actuaciones? ¿De qué idea partís? Ya te dije que somos intensas, ¿no? Entonces nos venimos arriba y nos metemos en una. Pues mira, cuando terminamos Benidorm Fest, empezaron a salir fechas, tuvimos claro que no queríamos hacer una versión edulcorada de lo que fue Benidorm Fest. O sea, de repente intenta repetir lo mismo, pero que nunca iba a poder hacer lo mismo, que los escenarios eran diferentes y dijimos, vamos a realmente cuidar cada una de las funciones de una manera única, ¿no? O sea, pensar en una propuesta para cada uno de los conciertos y cuidarlos con el mismo mimo y con todo, ¿no? Entonces, pues es más trabajo y es más difícil, ¿no? Pero, bueno, también era esa idea de tocar también un poquito de diferentes versiones con diferentes estilos dentro de que todo es lo mismo, pues hay una que se va una cosa más electrónica, otra que se va una cosa más íntima, ¿no? E irlo cuidando. Yo, evidentemente, la versión de La Riviera con el francés, yo, ha sido mi golosina. Esa fue brutal. ¿Quién tuvo la idea? Es mi versión favorita, ¿eh? Claro, porque todas las versiones están muy condicionadas a los planos de cámara, obviamente. Se trabaja mano a mano con las dalias y pensando en lo que se va a ver por televisión, ¿no? Pero en el caso de La Riviera no habían planos de cámara. Entonces fue como, Paula, vía libre para hacer lo que te dé la gana. Y fue muy guay poder contar con cinco mujeres más y decir, pues ahora sí que vamos a hacer un rito, de verdad. Y ha sido muy, bueno, muy emocionante también, ¿sabes? De repente, en un contexto que no tiene nada que ver, en una discoteca a las tres de la mañana, ver a la gente así, con los pelos. Y entonces dice, jolín, es que al final, al final todos somos seres humanos. Y todos tenemos ganas de levantarnos y empoderarnos por algo, ¿no? Y ella, ella va de eso. Esperemos que continuar con eso y llevarlo a Liverpool. Bueno, y hablando de Liverpool, Blanca ya nos ha adelantado que lo que veremos en Eurovisión va a ser parecido a lo que vimos en Benidorm. Pero, ¿cómo habéis adaptado la apuesta en escena a las características del nuevo escenario? Pues, con todas las medidas del nuevo escenario y diciendo, bueno, es como hemos hecho con los demás, ¿no? O sea, realmente te mandan los planos del escenario y las características que tiene y dices, vamos a ser la mejor versión posible para este sitio, ¿no? Entonces, pues, hemos trabajado ad hoc al escenario de Liverpool. O sea, con todo, con las condiciones técnicas que hay, con las dimensiones que tiene, con todo eso, ¿no? Entonces, pues, sí, en eso estamos. En eso estamos. Y no se han negado a nada, o sea, han dicho a todo que sí. ¿En la organización? O sea, nosotros nos venimos arriba. Pero no solamente para Liverpool, nos venimos arriba con todos. Y ya has visto que cada función, la luna sale por un lado, hola. Entonces, siempre nos tienen que decir, bueno, vale, pero... Pero... ¿Es necesario esto? Piénsenlo un poquito, a ver, ¿no? Entonces, que eso también es magnífico, ¿no? Que sí, que nos vengamos arriba. Yo creo que todas somos iguales, además. Todas somos iguales. Entonces nos vamos contagiando, ¿no? Pero fíjate, yo tengo la sensación de que, a pesar que siempre tienes que negociar cosas, ¿no? Ya sea con las diferentes delegaciones, también con la parte técnica, hay unos tiempos que cumplir, ¿no? No solamente lo que se ve delante de las cámaras, sino también lo que se ve detrás, que es otra pieza, ¿no? Lo que sucede mientras sucede la coreografía, de gente entrando cosas, gente sacando cosas. Entonces, a pesar de todo eso que siempre hay que negociar, yo tengo una sensación de confianza en el equipo que es muy buena. O sea, no... Yo no me he encontrado con demasiadas... Y digo con demasiadas, por no decir prácticamente ninguna negación a algo, ¿no? O sea, ahí sí hay una sensación de confianza en el equipo que se agradece esa libertad. También te da una responsabilidad, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que yo puedo responder y defender, y digo yo como digo el resto del equipo, ¿no? O sea, puedes defender una propuesta y trabajarla porque crees en ella. Si de repente ya no es tu versión y es otra, uff, ahí ya dudas más, ¿no? Entonces, hay confianza. Sí, y es muy importante además que lo sintáis vuestro porque sea así, sea real y que es algo que habéis creado en conjunto y que todas vais a una, ¿no? Que formáis un único sentir, ¿no? Un único alma sobre el escenario. Y que yo creo que es una de las claves de AEA. O sea, que a lo mejor en otro tipo de propuestas hay otras claves porque cada tipo de canción y de propuesta tiene sus valores, ¿no? Y sus códigos. Pero creo que en el caso de AEA, esa especie de energía común que se crea y esa forma de estar en el escenario y esa forma de mirar que tiene Blanca, esa forma de caminar y ese aplomo, creo que es parte fundamental de la clave. Que es una de las cosas que ha hecho que haya llegado, ¿no? Y eso es muy sutil. O sea, es fácil perderlo si no se trabaja de una determinada manera, creo yo. Cuidando una energía, creyendo en lo que estás diciendo, creyendo en la historia que estás contando. Y entonces, en eso sí es verdad que yo, por lo menos, en lo que a mí respecta, soy radical. Muy bien. Las chicas tienen que poder estar concentradas y sentir que están haciendo su cosa y que están defendiendo su historia y que están compartiendo con todo el gusto y con toda la alegría esto que ellas tienen. Y ahí sí es verdad que me vuelvo como una leona con los cachorritos, ¿sabes? ¡Ya no me las toquen! Pero es que eso es principal, ¿no? O sea, al final, para transmitir ese trance, para que los demás entremos en ese trance, tenéis que haber entrado primero vosotras y ser capaces de generarlo sobre el escenario, ¿no? Para que traspasen la cámara. Mirando un poco también el resto de tu trayectoria profesional, tú has estado trabajando no solo en España, sino fuera, en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Latinoamérica. Te has empapado de muchas diferentes culturas, de lo que pueda gustar, lo que pueda encajar más. Una de las cosas más repetidas por mucha gente es, ¿se va a entender EAA en Europa? ¿Nos van a votar? Tú, que conoces un poco las dos caras, ¿no? Tanto EAA por dentro como esas otras culturas del resto de países de Europa, ¿qué crees que tiene EAA para que gente de lugares tan distintos el día de la final cojan el teléfono y voten por ella? Pues sí, he pensado mucho en eso, además. Primero porque no tengo bien claro qué es lo que hay que entender de EAA. O sea, no es una tesis doctoral. Y con todo el respeto, quiero decir que no es una historia muy compleja. La cosa es que te llegue, ¿no? O sea, la historia que hay detrás de EAA, eso es imposible de entender con EAA porque la letra no dice nada de la abuela Carmen. O sea, quiero decir, que Blanca tenga su historia con la canción no significa que eso se tenga que entender. Yo creo que tiene que ser algo que te emocione. Entonces, pues, da igual que seas de Perú, de Ámsterdam o de Corea, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Y todos sabemos lo que es la esperanza, todos sabemos lo que es venir de algo íntimo y quererlo sacar y compartir. Y eso yo creo que es lo que es lo que de alguna manera puede traspasar la propia canción, ¿no? Entonces, en Europa están acostumbradísimos al arte contemporáneo. O sea, ellos han trabajado muchísimo en Europa y haciendo cosas muy experimentales. Y, vamos, es un lenguaje que tienen acostumbradísimo. Y el flamenco lleva años viajando por el mundo. O sea, que creo que tenemos que confiar un poco más en eso, ¿no? Y que realmente la apuesta es de traspasar esa energía de esto. Esto lo hacemos todos en un concierto, en un partido de fútbol. Cuando quieres animar a alguien, ¿no? O sea, es un gesto que de alguna manera te dice, vamos allá, vamos allá a la Blanca Paloma. Vamos allá a la Blanca Paloma, ¿no? Pero también es un gesto muy flamenco también. O sea, que es una energía de, ay, mira, levántate, coge tu miedo, tu vulnerabilidad, tu nana, tu niñez, tu lo que sea, tu tradición, tu abuela o tu... Y venga, vamos allá. Es que los sentimientos no entienden ni de territorios ni de idiomas. Se sienten y se tienen por igual. Totalmente, totalmente. Y yo confío en eso. O sea, creo que... O sea, rotundamente, ¿no? Así que confío en eso. Mucho. Y en Eurovisión también se suele hablar mucho sobre el vestuario que se lleva sobre el escenario. ¿Va a ser parecido a lo que vimos en Benidorm? ¿Y cómo se integra esta parte con la coreografía? Pues, no sé si será parecido. O sea, no lo sé. ¿Cómo se integra? Vamos de la mano. O sea, tiene que ser algo que a Blanca le quede cómodo y que se pueda mover y que las chicas... No es una cosa de, toma, apunte esto, ¿no? Tiene que seguirse cómodo. Aparte que el vestuario tiene que estar en línea con la historia o con lo que Blanca quiere contar. Y aquí está todo muy pensado. Los colores que son, las formas que tienen... Está todo muy pensado, ¿no? Es un ejercicio difícil. Cuando puedes tener un montón de medios, es un ejercicio difícil quedarse con la esencia de lo que es, ¿no? A veces uno tiende como a decir, contra, y aquí metemos un elefante. Bueno, pero... Pero el ejercicio también de decir, vamos a... No perdamos la esencia de la cosa, ¿no? También es importante. También es importante. Entonces, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando. Nuestras cabezas van así y el chat de nosotros, eso es, vamos. Da igual, no hay hora ni... Sí, en realidad el top que llevaba en Benidorm, en realidad era rojo y tenía una forma triangular, me parece. Pero todo el mundo vimos un corazón, en realidad. Puede ser, sí. Era una especie de coraza, ¿no? Pero tenía... Y también estaba pensado eso. O sea, era una coraza, pero también tiene esa cosa que... Qué bueno, qué bueno que veas un corazón. O sea, ves como hay veces que las emociones van por delante de la cabeza. Y dice, yo le estoy viendo una coraza, pero es verdad que es una coraza amable, ¿no? Sí. No, esta mujer que viene por aquí no me va a matar. Ella viene de guerrera, pero no viene... No es peligrosa, ¿no? Entonces, sí, es una coraza, pero es un corazón, pero es amable, ¿no? Y eso sí que... Eso lo tenemos muy en cuenta. Que sea algo que tenga energía, pero que no sea violento. Qué bueno. Y, bueno, muchos ya llevamos como mucho tiempo con la sensación de que podemos hacer algo grande en Eurovisión. Creo que estos últimos meses, la recta final, como que todo va tomando forma. ¿Qué sensación tenéis vosotros y vosotras en el equipo? Es decir, ¿cómo os veis de cara a Liverpool? Pues yo estoy muy centrada en Blanca y las chicas. O sea, en el rito, ¿no? Claro. Estoy poco pendiente a lo que pasa afuera, porque... Que no quiero decir que no lo sepas, pero estoy un poco pendiente. Porque la cosa es que nosotros hagamos el mejor rito del mundo posible. Independientemente que sea en el escenario de Liverpool o en la sala de ensayo, ¿no? O sea, hay una cosa de cuidar el trabajo. Al final esto es artesanía. Quiero decir, es salir al escenario y hacer algo. No es una proyección, no es un avatar que tú puedes programar. Son personas humanas que tienen que salir a dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, nosotras a nivel interno, en cada ensayo, nosotros trabajamos para que la energía con la que ellas salgan y como ellas se muevan y como ellas estén, sea lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, no estamos muy contaminadas de si va mejor o peor, porque nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y ahí estamos. Al final la competición es como algo extra que está ahí, pero al final vosotras lo que tenéis que hacer es quedaros con un buen gusto de la actuación, ¿no? Salir satisfechas. A mí me preocupa muchísimo más que sea una actuación de calidad. Claro, total. O sea, mi obsesión es que independientemente de que luego hay gustos, te puede gustar más o gustar menos la propuesta. Pero que tú ves que es una cosa de calidad, que está cuidada, ¿no? O sea, que, ah, pues mira, a mí esto no me gusta, es completamente respetable, pero uno ve cuando hay algo que está trabajado, que está bien hecho, que está bien interpretado, bien cantado, bien... Eso me obsesiona mucho más, ¿no? Luego ya hay tantas cosas que a nosotros nos escapan después, ¿no? Pero sí que me gustaría... Al final eso es el verdadero triunfo. Claro. O sea, que fuera una función que no pasara desapercibida, ¿no? Que causara una buena sensación, eso es lo que a mí me obsesiona. Bueno, Paula, y también tenemos que hablar de La Carne, que es una obra que vas a presentar en el Teatro Español, ¿no? Los días del 26 al 30 de abril, que además tiene música de José Pablo Polo. ¿Qué nos puedes contar de esta pieza? Pues como les decía, ¿no? José Pablo y yo sí que llevamos bastantes años trabajando. Y esta pieza, que se llama La Carne, sí, pues, del 26 al 30 ahí en el Teatro Español, con música de José Pablo. Y La Carne es una historia de... Tiene texto, tiene música electrónica, tiene luz, tiene un montón de gente bailando en escena. Y es como un gran ritmo. O sea, creo que hay parte de AEA que de alguna manera viene un poco de La Carne, ¿no? La Carne es la historia de La Carne de la Nueva Era. Es como las personas que dicen, somos La Carne de la Nueva Era y vamos a vivir nuestra vida por todas. Y he trabajado con muchos jóvenes de Madrid que se suben conmigo en el escenario, en escena. Y es una función que llevamos un año haciéndola y que la gente se pone de pie y acaba bailando. Y, bueno, pues invito a todo el mundo que vaya y que la disfrute porque, bueno, tengo muchas ganas de hacerla en el Teatro Español. Qué guay, pues que nadie se la pierda porque estoy segura de que es un espectáculo impresionante. Pablo. También. Antes de despedirte, Pablo, te queremos leer algunas preguntas que está dejando la gente por el chat también, ¿vale? Para que formen parte de esta conversación. Nos preguntan si habéis visto ya la delegación o gente del equipo el standing rehearsal, el ensayo de figuración. No, todavía no ha sido. Todavía no ha sido. Estaréis deseando ya de ver un poco cómo luce aquello, ¿no? El Liverpool. Sí, sí. Sí, sí. Tengo muchas ganas además de ver la versión de cómo lo bailan también. Bueno, eso es lo más divertido todos los años porque luego al final siempre se filtran esos ensayos. Sí, sí. Tenemos muchas ganas pero no, todavía no los he elegido. Todavía no. Bueno. Nos preguntan también qué parte de la puesta en escena es la que más te emociona. A mí me emociona mucho el final. Cuando Blanca se sube ya afuera, ¿no? Ya fuera de los flecos, fuera de tal. El momento en el que Blanca se sube y ellas están debajo de ella bailando y dándolo todo. A mí ese final me emociona mucho. Y además que ahí la voz de Blanca es que la voz de Blanca a mí me emociona siempre. O sea, la he oído 80 millones de veces y las 80 millones de veces me pellizca. Entonces, me emociona mucho esa parte. A ti y a todos, yo creo. La verdad. También preguntan, ¿por qué evitarlo típicamente flamenco en la puesta en escena? ¿Por qué llevarla hacia ese trance? Porque yo vengo del flamenco. He estado muchos años trabajando en el flamenco y ella viene del flamenco pero no es flamenco. O sea, va por bulerías, pero no son unas bulerías con su letra, su llamada, no lo es, ¿no? Entonces, me parecía que el flamenco ya está. El flamenco ya está en el compás, el flamenco ya está en esas cantadoras, en esos quejíos que dan. Entonces, había que hermanarlo con otros estilos, ¿no? Que fuera posible que mujeres que no saben bailar flamenco pudieran moverse a por bulerías, ¿no? Sin bailar flamenco. Y... sí. Y por eso ha sido. Muy bien. Pues, resultísimas todas las dudas. Nos morimos de ganas ya de poder ver las primeras imágenes de lo que habéis construido para Liverpool. Que estamos seguros de que si lo de Benidorm ya nos dejó boquiabiertos a todos a la primera. Lo de Liverpool, no estamos preparados, yo creo, ninguno, ¿no? Para lo que se viene. Pero muchísima suerte, sobre todo, a todas vosotras y muchísimas gracias por el trabajazo. Muchísimas gracias también a todos, ¿no? Y por hacernos soñar. Por hacernos soñar. Por soñar ustedes, lo que sueñan son ustedes, ¿no? Es muy bonito. Nos has dado alas también porque tener una representación así por España me parece un regalo. Y es un sueño tenerlo. Yo creo que está siendo muy bonito. Más allá del puesto en el que se quede, ¿no? Creo que hay una vivencia y el tipo de mensaje que se da y el tipo de energía que se da. No es solamente cómo llegues, o sea, llegar o no, sino cómo lo haces, ¿no? Y de repente yo creo que Blanca tiene un aplomo y una alegría y un... Enseguida se hace amigas de todo el mundo. Todo el mundo es compañero. Todo el mundo... Y eso también es importante, ¿no? Y en ese sentido digo, pues mira, creo que eso ya es un trabajo que tiene premio ya, ¿no? Totalmente. Pero oye, si puede tener otro premio en forma de micrófono de cristal, no vamos a decir que no. No vamos a quejar. No sé, no nos vamos a quejar. Oye, si nos lo dan, pues mira. Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias por este ratito con nosotros, Paula. Ha sido un placer conocerte y, bueno, pues que, lo he dicho, que sois un sueño de equipazo y que nos vais a hacer soñar muy alto, seguro que sí, en Liverpool. Así que... Y a quien la metezca nos vemos en el Teatro Español. La semana que viene calentando las carnes para Liverpool. Todo el mundo al Teatro Español y después ya a coger las maletas y a disfrutar de la experiencia de Eurovisión, que también es algo para recordar. Muchísimas gracias, Paula. Sin duda. Muchas gracias a ustedes. Un besate. A todos. Chao. Chao.